¿Qué es importante que usted adecuadamente, ya sea por la edad del paciente mayor o igual de 65 años con sus enfermedades comórbidas, tome esta decisión clínica correcta, conjunto con el paciente, orientando y educando al paciente para entonces vacunarlo adecuadamente? Es importante vacunarlo primero y las guías del CDC son claras en las recomendaciones que después de que usted ha tomado esta decisión clínica, individualmente en cada paciente, usted primero le ofrezca el Presnar 13 como primera alternativa de vacuna seguida de la Neumovast 23 y vamos a hablar un poquito más adelante por qué las razones de este orden. Si tiene 65 años o más, Presnar 13 primero y al año Neumovast 23, un paciente que está inmunocompetente. En cuanto al impacto que va a tener una vacunación adecuada en un orden adecuado es el siguiente. Primero, al estar usted vacunando con Presnar 13 primero, usted está garantizando una respuesta adecuada inmunológica a largo plazo, que protege a largo plazo a los pacientes contra la pulmonía. Se ha comprobado que usted dando la Presnar 13 primero, antes que la Neumovast 23, está aumentando su respuesta a largo plazo o moral inmunológica contra el neumococos, según los estudios que se han realizado. Y ese es el impacto de protección a largo plazo de estos pacientes creando una memoria a largo plazo de estas células inmunológicas.